Buenos días, buenos días, señores y señoras. En una nueva mini rutilla, esta va a ser una mini rutilla, porque como veis, está el cielo nublado, el suelo mojado, porque ya está lloviendo, y de hecho creo que la previsión es que va a llover. Entonces nos la... pero como tengo el modo de hacer la rutita para explicaros alguna cosilla por ahí, pues va a ser la primera mini, porque va a ser cortita, una mini rutilla con agua. Así que a ver qué tal el resultado, porque me imagino que la visión en la pantalla no será del todo nítida, con las gotitas de agua que quedarán por ahí, desperdigadas. Así que vamos a ir aquí a un lugar cercano, porque ahora llevo una temporada que me apetece un montón grabar vídeos y publicar. Así que... Y así os cuento en los planes, hablando de esto, hablando de hacer vídeos y todo esto. Que ya estoy pensando en el veranito. Cuando nos den vía libre todavía no podemos salir de la provincia. Creo que ya la semana que viene sí vamos a poder. Haremos una rutilla guapilla. Esperemos que el tiempo acompañe, porque... Para hacer una larga ya no me apetece mucho mojarme. Bueno, pues ya estoy mirando de cara a agosto, que tendré las vacaciones, va a ser una super ruta. Una super ruta. De más de un día incluso. Tengo ya un par de destinos en mente. Ya os he... Ya os he... No me sale, oye. Se ve que estoy dormido todavía. Ya os iré informando. Hoy vamos a ir tranquilitos, porque está el suelo mojado. Y yo con el suelo mojado, pues como que soy un poco... Vamos, que extremo demasiado las precauciones, se podría decir. He pegado una ligera pasadita a la duquesita. Hoy no me esmero mucho, porque como sé que se va a manchar con el agua... Pues hoy no me esmero mucho. Que por cierto, otra cosa, otra cosa. También tengo pensado... Se me ha antojado también ponerle unos filtros de aire deportivos. Y eso que he hecho en la revisión hace poquito. O sea, los de los otros todavía están nuevitos, pero se me ha antojado. Tengo ganas. Aunque sea un efecto psicológico, pero me apetece. Hoy también traigo un atuendo demasiado informal. Parezco un obrero de... Pues de unas obras. ¿De dónde va a ser? Parezco un obrero. No he traído ni la chaqueta, ni la oficial, ni la suplente. Ni el pantalón, ni el oficial, ni el suplente. Los guantes sí son los suplentes. El casco es el suplente. Vamos, estoy hecho un cuadro. Hoy vengo... Como está el día sí, bueno, no estoy muy motivado. Así que vengo un poco guarrindonguete. Tampoco... Exageradamente feo, ¿no? Pero digamos que no cuadra con la duquesita, el atuendo. Y bueno, nos está respetando la bulla de momento. Así que vamos a ir poco a poco. Estaba anunciada, ¿eh? Estaba anunciada el agua, incluso más cantidad de la que ha caído. Por la mañana decían que iba a llover más. Y bueno, como yo no me fío mucho de eso, que ayer también por la tarde iba a llover mucho y al final, pues eso. Cuatro gotitas contadas. Aquí tiene que decir que viene el diluvio universal para que llueva algo. Bueno, vamos a bajar por aquí. Va a ir saliendo de los diluvados. Ya estamos cerquita. Vamos a ir... Ya, como ya me he dado cuenta que no puedo guardar el anonimato de a dónde vamos a ir porque sale en el título de la pantalla que lo veis. Pues nos vamos, como pongo, al aeropuerto. Que es un lugar muy cercano. Por eso digo mini rutilla. Y a ver si vemos despegar o aterrizar algún avión. Oye, es algo diferente, ¿no? Primera vez si acierto al lugar donde tengo pensado. que probablemente acabemos en el puerto marítimo grabando algún ferry o algún buque. El chiste malo de la jornada. Bueno. Pues sí, señores. Estoy ahora... dándole vueltas a lo de la superruta. Además que bien suena es superruta. Ya estoy viendo el título. Hay como... como en las televisiones cuando sale una noticia de esas importantes. Superruta. Bilbao... no sé dónde. Sí, hay que darle cera a la duquesita. Que se vea que una 125... no hay chicha pero hay resistencia. Tanto por parte de la motillo como por parte del conductor. A demorar unos cuantos kilómetros. el sagrado corazón de Jesús. Monumento emblemático de los limados. Ahí lo tenemos. Mirándese también qué arte conduciendo. Con la cabeza mirando al cielo. Domingo de lluvia. ¡Uh! ¡Qué charquete! ¡Hala! A mojar la duquesita y a mancharla. Aquí la constante son los charcos. Por eso digo no, no, me he pegado una pasadita a los focos que eso sí que va por defecto según llega a la moto. Va a ser un trapito a los foquitos. Pero el resto nada. Como ya sé que se va a manchar entera y el próximo día pues la tendré que pegar una lavadilla. Bueno, a ver cómo nos lo montamos por aquí. Por aquí también he visto que hay una tienda de motos. Aquí quiero mirar lo del filtro porque últimamente los de los talleres son un poco babetes. no les apetece ni comprar las cosas. Me dicen trámela y yo te la pongo. Me cago en la leche. Con lo que me cuesta a mí comprarla. Vamos, que no me gusta. No es que me cueste tampoco demasiado pero que no me gusta comprar a mí por internet. Bueno, vamos a ver si me aclaro porque estoy dando más vueltas. Casi era mejor haber ido por el otro lado ha sido más tonto. Pues ahora vamos a ir por aquí. Es que bueno, así se alarga la rutilla y cunde un poquito. Ahí estuve mirando la cámara también la GoPro pero con esto de que hay poco personal había un chico ahí en la tienda atendiendo a dos personas y otras dos esperando y dije pues no lo hago bien. Me cansé yo también de esperar allí y dije pues nada ya volveremos otro día. Es que no quiero que se me pase la oferta. Quiero pedirme la GoPro poner un micrófono a la altura de la boca y así por lo menos quitarme el tema del audio. Por la imagen a mí me gusta mucho la calidad que tiene esta. Incluso las otras las antiguas las más viejillas tienen buena calidad pero lo del audio es algo que tengo pendiente desde el principio. Y eso que en esta yo creo que se escucha bastante mejor. ¿A qué le está dormido? Es que nos descuidamos un poco y le pillamos otra vez en rojo. Bueno. ¿Qué largo es este? El semáforo. Aunque el día esté tristón me apetece. Me apetece e incluso contaba ella venía mentalizado de que nos íbamos a mojar y de momento nos está aguantando. La podemos coger aquí arriba la rotonda. Vale, vale. Así vamos un poquito mejor. No, voy a ir por el otro lado así tardamos un poquito más. ¿Qué narices? Para que cunda un poco más. A ver si tan importante es tirarlo luego nos vamos a calar enteros y diré cago en la leche tenía que haber hecho más corta porque por un poco más nos habíamos librado y bla, bla, bla. Así que nada. Tomamos el atajo. Venga, déjate de historias. Que lo guapo para mí es lo del tema del aeropuerto. A ver si pillamos ahí algún avioncito por ahí. Estas citas son guapas, guapas, ¿eh? Son chalecillos o adosados creo que se llaman, ¿no? Adosados. Ahora, nos cogemos aquí la rotondita y subimos del tirón. Si hubiéramos ido por la calle de abajo por donde he dicho que creía que había una tienda de motos que encima ni la había que era un poco más adelante me parece pues habíamos salido directamente por aquí por la zona de ahí abajo. Pero bueno, ya no ha pasado. Mira, los chalecitos me la he comprado uno ahí, ¿eh? Y salimos directamente con la ruquecita ya a encinar aquí. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.